Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer algunas partidas más de esta season de Legends Battle Royale de Battle Balance, donde recordamos que no tenemos que deslizarnos hacia atrás porque perdemos Vannis y Ki como norma especial destacada dentro de esta nueva season de Legends Battle Royale, donde, como ya sabéis, tenemos 20 tickets en total para participar, así que, como se me acumulan, ya hice 3 partidas en el vídeo anterior, donde expliqué la nueva season, básicamente para probar un poquito en qué consistía esta nueva norma, y vamos a hacer algunas partidas más porque al final se acumulan, son muchos tickets, al menos 6 victorias para llevarnos esos 300 cristales y a partir de ahí ya frases de PvP o lo que cada uno necesite de la tienda, porque tenemos bastantes tickets y no tenemos títulos, así que vamos con menos presión de la habitual, así que tenemos que tener en cuenta que aquí podemos utilizar cualquier personaje que tengamos disponible en la box, y que esto es una prueba para implementarlo en futuras versiones, más adelante dentro del juego, así que veremos si esto finalmente se implementa en el PvP, así que sin más, con este equipo, con el mismo del otro día, no me va a complicar la vida, son 6 victorias las que tengo que conseguir, así que voy con ninguna presión, vamos a ver qué tal la season nueva de Legends Battle Royale de Battle Balance, a ver si con las partidas que jugué el otro día, me ubico teniendo en cuenta que no tenemos que deslizarnos hacia atrás, y que si el rival se nos acerca y nosotros tendemos a echarnos hacia atrás, ahí vamos a perder el banis, así que a ver si tengo eso en cuenta, y vamos a por una partidita más, adelante. Siguiente rival que tengo por aquí, en este caso va a llevar equipo de fusiones, es lo que entiendo, o parte de arco de las películas con Supervito también ahí de infiltrado, vamos a ver qué lleva finalmente rival, así que adelante. Bueno, primero de todo, no sé si ha salido el cartel rojo, porque es cierto que la partida ha tardado como cuatro siglos en cargar, y me parece que sí, que el cartel rojo ha salido al índice de partida, así que es posible que esté jugando contra un bot. ¿Es posible? No, tiene todo el tiempo. Vale, perfecto. Anis, sí, estoy jugando contra un bot. Se ha desconectado al inicio. ¿Va todo seguido? Sí, es un bot, así que, siguiente partida. Y aquí tenemos al siguiente rival, personajes de las películas, junto a Garlic Jr., Broly y Golden Freezer, un buen manguillo, así que, vamos a partida. Si se echa hacia atrás, pierde el Banis, y se ha echado hacia atrás. Vale, cartas. Golden Freezer es cover de energía, así que, bueno, de momento tenemos al anti-cover de bofeta. Ahí está. ¿Vale? Aguanto. Lo mantengo aquí. Verde anti-cover, no puedo meter a Omega. O sea, sí podría, pero... No le voy a hacer cover. Por lo menos voy a quedarme neutro aquí para aguantar un poco. A ver si puedo cargar el medidor. Y lo dejo ya listo. Vale. Se echa hacia atrás, no tiene Banis. Es que es así, está la movida. Vale, voy a tirar ya la main por evitar un posible raise en ras. Si te echas hacia atrás, te quedas sin Banis. Es mejor quedarse estático y ver qué hace el rival. Destructora. Vale, si me ataca voy a cargar el medidor. Así que, por lo menos le paro un poquito ahí. Le acabo de quitar el raising, así que... Vale. Me va a comer. Dos verdes, ok. Vale, voy directo con special. Wow. Garry. Y ahora ya lo transforma. Ya a ver quién baja este tío después. Vale. Voy a hacer quick. Yo ahora no puedo cambiar. Tengo el medidor para protegerlo. Vale. Me voy. Se echa hacia atrás, pierde King. Ya. Se ha echado varias veces el rival hacia atrás, por lo tanto perdí a Banis. Yo tengo la posibilidad de tirar una carta de energía y él no va a poder esquivar. Yo me he quedado quieta en mi sitio, sin tratar de deslizar hacia atrás. Siguiente rival, fusiones. Gogeta se perseguen 4, Vegito, Blue y entiendo que Zamasu. Bueno, que tenemos en la parte inferior los personajes del sexto aniversario. Vamos a ver. Vale. Vale, voy a sacar mi anti-cover. En este caso el de Zamasu, voy a empezar por él. Vale. Entra, Gogeta. Cartitas. Verde, mierda. Sí, sí, sí. Vale. Cuidado con echarse hacia atrás, eh. Me he echado hacia atrás yo ahí. Voy a ver. Escapea, Gogeta. Me quito el este. Si me ataca, bueno, voy a tirar el especial, eh, yo creo. Esquiva. Vale. Ok. Por apurar la ulti. Voy yo con la mía. No sé si... Sí le fastidié, pero... Esa ulti perdida duele. Al principio de partida sí que es auto-reflejo, ¿no? De echarse hacia atrás. Me he dado cuenta. Vale. Pues una fusión menos. Precisamente la que me puede poner un problema, eh. Se fusiona. Rising no debería tener. No sé si me dejará esquivar o me pilla aquí justo. Me pilla. Vale. Me he echado hacia atrás un poquito. Digo, a ver. Con cuidado. Con cuidado de recuperar el banes. No puede combiar. Bueno, lo puede combiar, pero se lo paro. Vale. Sí. El deslizamiento rápido no te cuenta. Vale. Para quitarte el banes, si te deslizas rápido, por si quieres hacer ese quick attack. No se mueve él tampoco. No se echa hacia atrás. Si me atacas es perfect. No creo que me ataque de una. No lo está haciendo en ningún momento. Está esperando a que lo ataque yo, básicamente. Vale. Estoy a favor. ¿Qué vas a hacer? Especial aquí. A ver. Vale. Me quiero deslizar rápido y me come con él este. Va, para. Voy a hacer cancel. Ya está. Uf. Qué mal forma de jugar. Dios. Aguantando el no moverte hacia atrás. Si haces deslice rápido, sí que no te cuenta. No pasaría nada porque se entiende que es un deslice rápido para hacer un quick attack. De hecho, la norma lo pone. En el juego lo pone la noticia que tú puedes deslizarte rápido. Lo que no puedes hacer es un deslizamiento progresivo. Así que si te deslizas rápido, no te quitas el banes. Así que a lo mejor ahí puedes despistar al rival. Si no ha leído la noticia, claro. Vamos a por una más. Y el siguiente equipo que tenemos por aquí, cuidado con él. Con Broly, Kidbo y Baby. Que tengo ganas de probarlo en PvP. Que lo tengo en una estrella roja. A ver si lo estrenamos. Venga. Voy a atacar de una. Perfecto, Danis. Ah, vale. Vale, saco el antico verde ojeta. Creo que hay un poquito de la... Creo. Sí. No sé. Vale. De acuerdo. Yo ahora que me queda sin banis, ya meto directamente a Zamasu para estar a favor. No se va a mover. Ah, vale. Se entró. Y ahora taps, creo que le entran. No? Vale. Me quedo neutro y sigo. Voy con Gogeta para el anticover. Por aquí. Vale. No sé si me voy a meter a Baby. Ahí está. Voy con la ulti directamente. ¿Y que no muera? No lo sé. No creo. Va con crítico, pero... Va con crítico, pero... ¡Ups! ¿Me cargará a Neidor o tirará la ulti? Vale. Entra... ¿Humega? Creo que está dropeando. Ahí la. No sé. No sé. No sé. Ahí la. Entonces, bueno. Pues ok. A ver si le termino de pillar ya. Blast armor. Perfecto. ¿Entrará Broly o no? Se fue. Tiene un poquito de lado. Siguiente rival. Equipo de fusiones con el bench de Goku Super Saiyan 4. Angry. Vamos a ver qué tal. Por si colaba. Ha colado. No va a cambiar. Me llevo la bola de dragón al menos. Vale. Le quitamos uno. No me encierro esa agogeta. ¡Uf! 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 Vale. ¡Uf! La ulti aquí va a doler. Bueno, pues nada. La perdió. A ver, ha perdido la ulti. Así que... ¿Van poco locos soy yo? Sí, va un poco loco. Un poco loco. Uy, la ulti no va a entrar, ¿eh? Vale, todavía estoy a favor. O sea, neutra. Digo, tenía miedo por si me quedaba en desventaja ya. Aunque no creo que lo mate. Un poco loco. Perfecto. Cuidado con echarse hacia atrás. Debelo. Tengo que ser cáncer. Tengo que ser cáncer. ¿Hacés? Tengo que ser cáncer. Tengo que ser cáncer. Uf. Tengo que ser cáncer. Vale, guau. Hoy están siendo unas partidas muy locas y muy rápidas. He pulsado la main. Me come. Ya. Vale. Pierde la ultima igual. Si no hubiese pulsado la verde le podría dar pilla. Es muy rara la partida. Así que estoy viendo que la gente no se echa tanto hacia atrás. Está como esperando ese momento para no perder ese Vanis. Al contrario que el primero que sí que le ha condicionado un poquito. Y bueno, aquí ya tengo siete victorias. Pero vamos a hacer alguna partida más que hoy están siendo bastante rápidas. Y el siguiente rival. Fusiones. Qué chica. Apuré por si se movía. Pero no. Vale. Me va a quitar un Medidor. No sé si es buena idea. Me lo llevo a la reserva. Me lo voy a llevar. Strike. Vale. No le he tocado. Vale. Vale. No le he tocado. 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 Ya viene la ulti. Es dropeo Ah Es de agua perfecta Y se ataca Vale El medidor de Gogeta Ya me lo ha quitado antes Así que Ok, Bellito Ulti Vale, al menos con el Rising estoy en parte tranquila Faltan los medidores de Gogeta Fuera Mierda He ido directa Me revienta Estaba a 5 estrellas pero no soy yo Gracias por el fold de Youtube Adri Saya Me revienta, me revienta Una laga perfecta aquí Nada, está esperando Cuatro siglos de espera Lol Estoy en desventaja ya No muere, no muere Se carga el medidor encima Aquí ya o le tiro el Rising No, tengo un problema Chuuu Entra la suya Me pillo, me comiao Ya está Es que aunque le pille Ya tienen medidor No, estoy esperando 12 Otro medidor Y quedaría otro No tiene Vanis No tengo anti-cover Vale Fua, estoy en una bola de Rising Ojeta me la va a liar Me la va a liar Puff Cuando he visto que ha pulsado la main Cuando he visto que ha pulsado la main Digo Wow, Zamasu es espectacular Bueno, pues yo creo que para el vídeo Ya con 8 victorias Con las que hice el otro día Más las que he jugado hoy Está bastante bien, la verdad Me está gustando Porque hoy han sido partidas rápidas Vamos a echar una más Y el siguiente rival Y yo creo que aquí ya dejamos el vídeo Tenemos a Broly Golden Freezer Y Baby Vamos Esquívalo Las armo Me entro con bofeta Vale, entra Baby Pues mismo de antes Voy a cambiar a Zamasu Cuando ya le quite a él Vale ¿Vale? Vale, Karanimura ¿De acuerdo? Mamá mía Qué pena que no me doy carta Vale, vale Vale Anticover Intento deslizarme rápido Vale Vale Igual, aunque no pueda cambiar ahora Me cancelaría los cambios Pero me carga el medidor Si no, me revienta Vale Perfect Vanis Perfect Vanis Ok Voy atacando todo rápido Vale Ahí voy Y voy con la ulti No espero más El racing suyo está No hay crítico Vaya Vamos a ver si es loquito No sé si meter a Zamasu No tengo Vanis Sí Se echó hacia atrás No tenía Vanis Se echó hacia atrás Se echó hacia atrás No tenía Vanis No puedo esquivar Y ya está Y después de haber jugado estas partidas Para probar un poquito más Qué tal esta nueva sesión de Legends Battle Royale De ese Battle Balance Después de hacer la prueba el primer día Con ese testeo que hice Simplemente para ver cómo era Echándome hacia atrás Aposta para perder el Vanis Hoy ya me he sentido bastante bien Son partidas bastante frenéticas Hay que tener mucho cuidado A la hora de deslizarse Para no perder ese Vanis Al rival Aquí le ha factura La última partida Y con el número 9 de victorias Con mi número favorito Me despido Como siempre agradeciendo Que hayáis visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Me contáis qué tal Si os está dando Con esto ya tengo los cristales asegurados Así que veré qué más canjeo Algún tanque de energía Algún Z-Power Y como siempre recordaros Que en la descripción Tenéis los enlaces Para poder seguirme en Twitch En Twitter y en Discord Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao Recordad gastar los tickets ¡Suscríbete al canal!